¡Uy, uy, uy! ¡Es para ti, señor! Alabar al Dios de los cielos, alabar con santo y arca, alabar al que hizo la tierra y del polvo al hombre formado, alabar al creador de la vida porque un día tu alma salvó. Alabarle por sus proezas, alabar su inmensa grandeza, alabarle con voz de trompeta y gritar que victoria nos da, alabar hoy todo que respira, proclamarse el redentor que no está. Alabar, alabar, alabar al que hizo la tierra y del polvo al hombre formado, alabar al creador de la vida porque un día tu alma salvó. Exaltar, exaltar, exaltarle con voz de trompeta y gritar que victoria nos da, exaltar, exaltar en todo que respira, proclamarse el redentor que no está. Y el sol Jonas carta, o no está tan estud Hanac. Música Alabar al Dios de los cielos, alabar con santo y arca, Alabar al que hizo la tierra y del pozo al hombre formar Alabar al creador de la vida porque un día tu alma salvó Alabarle por sus proezas, alabarle su inmensa grandeza Alabarle con voz de trompeta y gritar que victoria nos da Alabar hoy todo que respira, proclamarse el Redentor y no estar Alabar, alabar, alabar el que hizo la tierra Y del polvo al hombre formar, alabar al creador de la vida Porque un día tu alma salvó Exaltar, exaltar, exaltarle con voz de trompeta y gritar que victoria nos da Exaltarle al todo que respira, proclamarse el Redentor vivo está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!